¡Otra turinada! ¡Gaaaaaay! ¡Gaaaaaay! Hola aventurero, nos fuimos de viaje a Ica. Contratamos un full day que nos costó 110 soles por persona. Que incluía la visita a la playa Cerro Azul, las Islas Ballestas, la Huacachina y más. No está incluido el almuerzo, los impuestos turísticos, el paseo en tubulares y el zen boarding. ¡Nos vamos a ir tú a Ica! Pero si deseas ir por tu propia cuenta, el pasaje en bus te cuesta desde 35 soles. Y puedes tomar el bus en Plaza Norte u otra terminal que tengan destino a Ica. ¡Nos vamos a Cerro Azul! ¿Qué le dije al señor ya? Te recomiendo llevar gorro, ropa ligera, lentes, bloqueador y lo más importante, tu cámara para las fotos y los videos. Acabamos de llegar a Cerro Azul, mira la playa. Durante el video te vamos a ir mencionando los costos de cada servicio adicional y otros. Acá está bueno para echarse una siestecita y con The Playa del Mar. Al final del video te mostraremos los gastos de ir en tour y por tu cuenta. Mira esta playita, papá, Cerro Azul. ¡Qué bacán, mire qué lindo! ¡Qué rico! ¡Es bellísimo! Muy bonito para que la vayas a pasar un fin de semana con tu familia, con tus amigos, con el novio, la novia. Hermosa esta playa, hermosa. Ahorita me voy a meter al mar para disfrutarla con todas las ganas. Con las pruebas no he venido. ¡Qué bacán! ¡Ahí está la gente! Así son. ¡Mi pie! Ahora sí nos vamos a meter a la playa. ¡Mira! ¡Cielos, qué macizo! ¡Mañad me empezó la dieta! ¡Puta, qué asco! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado con el tibón! ¡Jajaja! ¡Ay, se está corriendo! Acabo de salir de bañarme en la playa. ¡Wow! Está el agua heladita. Está bien rica el agua. Justo hay concurso de tabla. Parece que se va a poner bueno. Hemos empezado por la playita de Cerro Azul. Vamos a seguir con el recorrido. En este tour, acá, en Ica. ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡En esta aventura viajera! Puedes venir a comprar tus artesanías aquí. En Cerro Azul. Si quieres hospedarte en Ica, hay hoteles desde 50 soles. Estamos haciendo la cola para hacer el tour a las Islas Ballestas. El paseo en bote a las Islas Ballestas está incluido en el tour, pero el impuesto no, que son 16 soles. Si vas por tu cuenta te costará 46 soles, 30 soles del paseo en bote y 16 soles del impuesto. Recuerda que tienes que ir temprano porque solo atienden hasta la 1 de la tarde. Estamos listos. Estamos listos. Vamos rumbo a la Isla Ballestas. El candelabro de Paracas, la cruz del navegante a la figura del cactus Medida 170 metros de largo desde la base hasta lo alto y 78 metros de ancho El suelo y el clima favorecen a la conservación del candelabro Podría pertenecer a la época de la colonia Allá por el siglo XVII cuando llegaban los primeros marineros desde Europa Y aquella figura fue una guía o una señal Que los antiguos peruanos bebían el alucinógeno que contiene en dicha planta Tal vez por eso lo representaron El nombre de las islas tal vez lo vean los arcos formados Verán arcos y arcos producto de la erosión marina, las marías altas, los vientos fuertes Han dado una formación tan llamativa que se llama gallestas Es una isla donde se saca el guano ¿Qué es el guano? El guano es el experimento de las aves empleado para la agricultura Los que huelan son los piqueros peruanos y los cor moranes Peruvian, bubi, un desquim Peruvian, bubi, un desquim Peruvian, grubi, un del Cormorán El ave marina que no huela pesa entre 4 kilos Apenas tiene 50 centímetros a 55 centímetros de origen de Júmero Les hago mención de estas aves porque las tres producen iguano Son aves productoras de guano. Panay con moran y también piqueras peruanas. A ver, vamos a ver el rostro. A la mano derecha, la nariz y el mentón. La hay de Peruvian Government, etc. Y se han muerto y suelo. Son arañas de mar, no son cambrejos. Los cambrejos tienen otras características. Por moran, han salido a alimentarse. El olor que siente es el guano. Es una isla guanera, por lo tanto debe oler a chupo. Es cremente, es la sangre. El guano de las islas es considerado el fértil y sano. Son rojos de mar. Son tersemas. Ese es el color natural, casi amarillento. La hembra pesa 150 kilos. Y el macho, 315 kilos. Se observan plataformas de madera en lo alto de las islas. Ha sido construido por la compañía turbana que saca el guano. ¿Y cuál es el propósito? De bajar la carga del guano. Ahí está un pingüino de pulmo, miren al fondo. ¿Lo vieron? El de pulmo de pulmo. El de pulmo de pulmo. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sube. No sirve. No estamos acurados nosotros. Guapi guapi guapi. Guapi guapi. El doctor de ruino que regresa a su isla. Se alimenta de dos a tres veces al día la anchoveca. Se ve allá la formación que parece ser la trompa de un alefante. La elefanteo. Hay un ostrero. Gaviota. Por morales juveniles. Ese es un macho juvenil. 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 Si deseas pasear en bote en la Laguna de la Huacachina, tiene un costo de 20 soles. Vamos a subir a los tubulares, va a ser una super experiencia, seguimos. El paseo en tubulares y el sandboarding nos costó 35 soles, aparte hay que pagar 3 soles 60 para ingresar a las dunas. Te dejo un datazo aventurero, después de las 3 de la tarde te dejan este servicio más barato, ya depende de tu habilidad para regatear precio. Llegamos a la parte de los tubulares, ahorita vamos a subir. Vamos a subir a los tubulares, ahorita. ¡Gracias! 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 ¡No sé el video! ¡Sigues a dormir! ¡Hotas tu gana! ¡Ahhhhhhhh! Todos los pas controversiales ¿Quién se mergea? ¡Ahhhh! ¡Escudo sea que le sigue! ¡Ahhhh 347! ¡Ahhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!